por darle sabiduría, por poner tu temor en la vida de ella, por traerla hasta este lugar para que ella pudiera abrir su corazón a tu palabra, protégela mi Dios, guárdala le pido que le ayudes mi Dios con su hijo, para que ella tenga la sabiduría para criarlo en tu palabra y en tu temor mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús y gracias también por este tío, que también le va a ser ejemplo a su sobrino mi Dios en fe, en ejemplo mi Dios, buscando tu rostro, de aquí en adelante hay un compromiso en su corazón para servirte y modelar a Cristo en todos los días de su vida, en el nombre de Jesús, amén un aplauso y ahora tenemos a Rigoberto Hernández Rigoberto Hernández y también a Virginia Cepeda que traen un bello retoño es niña Lili Amparo que bonito, ¿verdad? aleluya, diga aleluya y dice la escritura Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel y lo trajo a la casa de Jehová en Silo a Elí y ella dijo por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras así va a ser con la vida de Lili Amparo Hernández que nos ha dado su madre que nos ha dado bien que viene esta línea bien 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 Adiós Padre en esta noche le damos gracias por la vida de Lili Amparo gracias mi Dios ellos han venido a entregártela a ti a presentártela a darte gracias a reconocer que tú eres el Dios que da mi Dios el Dios que bendice con hijos gracias mi Dios hoy lo presentamos delante de ti y te pedimos que tu sangre gloriosa Jesús, la cubra que ella crezca mi Dios, en sabiduría en carácter, en el temor tuyo mi Dios, y en gracia para contigo y para con los hombres mi Dios úsalo Dios mío para predicar tu palabra mi Dios y para hacerle ejemplos a su familia mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús guárdala de las corrientes de este mundo mi Dios para tu reino, en el nombre de Cristo Jesús ahora mi Dios te pedimos por este Padre, bendice a este Papá mi Dios gracias por su vida porque él también es un hombre de fe al venir hasta este altar a dedicar a su bebé mi Dios, para tu servicio y para tu cuidado dale la sabiduría, dale la prudencia ayúdale mi Dios a ser un padre que a través de sus palabras para su ejemplo, le enseña a su hija mi Dios guárdalo a él también y que su fe no falle mi Dios que su fe no menge, sino que al contrario su fe crezca mi Dios gracias por tocar este corazón en el nombre de Jesús bendice también esta madre mi Dios gracias por darle sabiduría gracias por traerla esta noche mi Dios gracias mi Dios porque hasta aquí le has ayudado con su bebé Padre gracias por contestar sus oraciones gracias mi Dios y gracias mi Dios para que ella pueda caminar en el temor tuyo te lo pido mi Dios por el poderoso nombre de Cristo Jesús amén amén que yo le bendiga felicidades muchachos y ahora falta todavía y ahora tenemos a Eloy Gaspar Eloy Gaspar y Yesenia Hernández aleluya diga aleluya diga aleluya ok vamos a presentar a estos preciosos muchachos a Cristian Joseph Hernández y a Dilan Fernando Hernández vamos a presentar a Dilan primero aleluya ahora Padre Creador del Cielo y de la Tierra te ruego que bendigas a Dilan tráigamelo para acá extienda sus manos sobre la vida de este niño que Dios verdad lo bendiga que él sea un niño que le sirva a Dios Padre Creador del Cielo y de la Tierra te ruego por el bienestar de este niño líbralo de las corrientes del pecado y de las enfermedades del cuerpo que a medida que crezca en edad y en estatura crezca también en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo dale a sus padres esa sabiduría tuya para que lo críen en tus caminos lo dedicamos a tu honra y a tu servicio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo gracias te damos por la vida de Dilan en el nombre de Jesús ¿sabe por qué llores a mamá? porque ella ha probado de esa misericordia de Dios y dice la Escritura así y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos a tu salvación y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él vamos a orar así como el Espíritu Santo estaba sobre nuestro Señor Jesucristo así también esté sobre la vida de Cristian Joseph Hernández Padre te agradezco por la vida de este bebé Cristian Joseph Hernández te ruego mi Dios que lo guardes que lo protejas con la sangre de Cristo que limpies su ADN mi Dios de cualquier maldición de cualquier perturbación del enemigo Padre que la hora mi Dios crezca en el conocimiento el temor y la sabiduría tuya guárdalo mi Dios te ruego Padre que lo uses de una manera especial esta noche lo dedicamos a ti para tu obra y para tu servicio en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén vamos a morar vamos a morar por papá este es un tremendo muchacho Padre te doy gracias por la vida de él hoy gracias por su vida mi Dios gracias porque tú has puesto en él un corazón temeroso y sabio mi Dios porque ha aceptado el reto mi Dios ha creído como un padre mi Dios gracias bendícelo esta noche llénalo de sabiduría guárdalo mi Dios en cada momento él te honre y que le sea ejemplo a sus hijos que los cuiden mi Dios y los instruyan en su carrera para que cuando ellos crezcan no se aparten de ti mi Dios en el nombre de Jesús de Nazaret gracias por esta madre que ha sufrido ha padecido pero ha sido valiente mi Dios ha tenido fe en ti guárdala mi Dios protégela dale sabiduría y temor tuyo para que le sirva de ejemplo a sus hijos en todo momento a los que tiene aquí y los que están también en su país en el nombre poderoso de Jesús declaramos que ángeles del cielo la rodean mi Dios y que este es un tiempo para ella para que ella sea feliz y disfrute mi Dios la vida que tú le das en Cristo Jesús declaro la libertad tuya sobre su vida mi Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús toda la gloria y toda la honra sean para ti mi Dios y a su nombre Aleluya dale un aplauso a Cristo ¡Gracias! 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 Amén!